¡Suscríbete al canal! Y bueno, se trata un poco de agarrarlo desde un lado bastante personal Es música que me ha marcado, me ha influenciado, bueno, y a muchísimos de esta generación Entonces tratamos de ponerlos en época un poco Y ver cómo se vivía, y qué sé yo, esa es más o menos la historia Obviamente la música es subjetiva, cada cual tiene su gusto Esto no quiere decir que, por ejemplo, hoy tenemos un disco de Mercy Book of Faith Que sea el mejor disco, ni nada, simplemente es una reseña De hecho, habíamos arrancado con el primer disco de King Diamond Justo para Navidad, así bien bizarro No Fresen for Christmas Habíamos tirado el primero de King Diamond Algunos habían dicho, ¿y por qué no? ¿Merciful Fate? ¿Cuándo Merciful Fate? Bueno, aquí está Como habíamos arrancado con King Diamond, con su primer disco Me pareció ir directamente a Merciful Fate por el último, no por el primero También no vamos a citar tanto piezas tan clásicas O por lo menos ahora, tal vez más adelante lo hagamos Para agarrarlo desde otro punto de vista, ¿no? Tenemos el álbum de Merciful Fate, Nine, salido en el año 1999 Gira que lo trajo a Argentina por segunda vez Tocaba en cemento Y bueno, nosotros pudimos disfrutar de eso en esas épocas De estos hermosos noventas, ¿no? Que muchos decían que en los noventas el metal estaba muerto Y qué sé yo, bueno El Dinamarqués, por ejemplo, sacó creo que 10 discos en esa década Así que imagínense una brutalidad Discos increíbles de heavy metal Y bueno, este fue precisamente el último disco que grabó Merciful Fate Hasta la fecha, hasta el día de hoy No tuvimos más novedades La banda se separó Se volvió a unir hace muy poquito Así que esperemos que puedan llegar a darnos otro álbum Bueno, el disco que hoy tenemos en cuestión Como les decía, es el disco Nine Y habíamos tenido el disco anterior, The Game Aquí lo tenemos Había sido un disco que había bajado un cambio Si bien Merciful Fate se había vuelto a juntar Los noventas, como les decía Había arrancado con todo, tirando placas Bueno, se los muestro ya que los tengo por acá Discos grosísimos, como les decía El The Game, que fue el anterior Que fue un disco que más o menos había bajado un cambio Into the Unknown, con unos clásicasos también Time, obra oscura, fundamental Bueno, The Bell, which es un disco en vivo Y In the Shadows El disco que había vuelto a rodar a Merciful Fate Que los había vuelto a juntar Y bueno, habían despegado en una forma muy buena Con discos, son todos discasos Y bueno, tal vez el The Game Es el disco justo anterior a este Que les vamos a comentar hoy Fue el disco que empezó A un declive, digamos Como que supuestamente la banda se empezó a repetir Se empezó a estancar Mucho tal vez habrá tenido que ver Que el guitarrista Michael Denner Sabemos que la dupla que hacían Denner y Hank Sherman Eran impresionantes Una especie de Kei Ken Downing O Tipton O, no sé Slayer Con Kergin y Hahnemann Esas duplas que son fundamentales Para la música La habíamos perdido Y bueno, eso era tal vez un punto Clave En el declive Que le estaba agarrando a Merciful Fate Ya de The Game El disco 9 Aquí tenemos la portada Impresionante portada A mí me encanta De hecho, volvió el artista Holm El de aquellos primeros clásicos Discos icónicos De Don't Break The Out Por ejemplo O Melisa El artista de la portada Volvió a ser el mismo Entonces eso nos trajo ya De entrada Un aire de esperanza Y bueno El disco salió Y en la época No fue muy bien recibido Fue una especie de The Game 2 La gente no le dio mucha bola Pero para mí Este es un discazo Está muchísimo Más arriba Que el anterior Porque tiene unos temas Increíbles Un sonido bastante Limpio Muy bueno el audio Muy audible King Diamond En un En una época Que el tipo Como les decía Había grabado Prácticamente 10 álbumes En consecutivo Con las dos bandas Tanto con King Diamond Como con Merciful Fate Que se lograba diferencial Si bien Algo que también se le criticaba Es que Merciful Fate Se había vuelto un poco Al sonido de King Diamond ¿No? Tal vez porque estaban tan juntos Para mí no es tan así Siempre me pareció Que King Diamond Es un poco más Más heavy Neoclásico Más power metal Tal vez Y Merciful Fate Tiene esa onda Más heavy Más rockera ¿No? Más ochentosa O setentoide Una onda un poco más Oscura Los dos Las dos bandas Son oscuras Y siniestras Es como que tiene Un olor más Más terracota Digamos Por decirlo de alguna manera Merciful Fate Este disco conservaba Todavía eso Y bueno Tenía temazos Ahora les voy a Les voy a comentar un poco Cómo venía el álbum Arrancaba ya directamente Con el tema Last Ride Primer tema Que abría el disco Que ya tenía Un audio Como les decía Impecable Genial Empezaba Muy bueno Con muy buenos riffs Una cosa así Respiraba un aire Mucho más progresivo Que ya algo habían mandado En The Game Pero era como una cosa Media densa Acá ya arrancaba Con un tinte casi De música De heavy metal Progresivo Muchos cambios de ritmo Con unos solos riquísimos También Teníamos a Mike Weed El guitarrista Que había entrado ya En el disco anterior Que no era Esa dupla clásica Que todos amamos Pero que se llevaba Muy bien Este Con las guitarras En Merciful Fate Le ponía un toquecito más Tal vez hasta Menos rockero Si se quiere ¿No? Que Denner Pero igualmente Se conjugaban Muy bien las guitarras Bueno y tenía La particularidad También que las voces De King Diamond Sabemos que son Súper agudas Hasta el hartazgo Del agudismo Cosa que a mucha gente Le molesta Como ya hemos citado También King Diamond Y también cosa que A mucha gente Le encanta Por la cosa particular Que tiene Él solo canta así ¿No? Es una banda única Merciful Fate O King Diamond Tal vez Por la voz Tan característica ¿No? Acá en este En este tema En este disco Ya teníamos voces Que eran un poco más secas Un poco más rasposas Había de todo Él es un cantante Muy variado Y bueno Se notaba En este tema En Last Rides Que era como Más escuchable Para todo el mundo Para aquel que no No disfruta Tanto de las voces Tan agudas Es como que aquí Un poquito Podía caer en gracia Church of the Saint Anne Tema número 2 Un tema ya Medido tiempo Una cosa más Más densa Que tenía cosas Medidas De melodías Arabescas ¿No? Esas cosas que tenía In the shadows Esos principios De la vuelta De merciful fate Se notaban acá Un tema bastante Bastante climático Aparecían esas voces Fantasmales clásicas También De King Diamond Y el tema que seguía Era Soul my soul Soul my soul Un tema también Bastante denso Había una parte En el medio Que aparecían Unas voces De King Diamond Que eran No sé Para que sea una idea Una especie De Tilo Wolf De lacrimosa Una cosa así Loquísima Muy bueno Muy bueno Los matices vocales Que tiene King Diamond Y bueno Baterías bastante simples También es uno De los puntos Más Menos destacables Que tiene el álbum Son las baterías Que van un poco Más simplonas ¿No? Hay algunos contratiempos Algunas baterías De bases pesadas Y algunos doble bombos Pero no es algo Para destacar la batería Eso también En su momento Fue un puntito Que se le tiró Abajo al disco Pero para mí Va totalmente A la composición A lo que está armado Los temas Así que A mí me parece Genial de todas maneras House of the Hill Un tema bastante clásico También Un ritmo bastante clásico De Mercyful Fate Con los coros Del coro Con mucha onda También bastante pegadizo Esto que les decía Que la batería Si bien era bastante Derechita Había una cosa Que te hacía flashear Como unos contratiempos Cosas raras También clásicas De Mercyful Fate Estaban Se respiraban aquí En este tema Después seguía Burning Hell Ya con ese nombre Imagínense Que va a ser Un tema Muy bueno Con mucho gancho Con mucha onda Ese mix Que se acercaba A eso que les decía Antes También esa cosa Medio De que Se diferenciaba King Diamond De Mercyful Fate Que ya era No tan fácil De diferenciar En esta época Bueno Este tema Podría haber quedado Bien Tanto en King Diamond Como en Mercyful Fate Porque ya estaba Un poco más Mixturado Todo eso Que se decía En la época Más que Se dejaron De ser tan Se volvieron Un poco más parecidas Por decirlo De alguna manera Más simple Yo El que está Obviamente Empapado en esto Le encuentra La onda distinta Pero bueno Si no No estás muy acostumbrado A escuchar Mercyful Fate O King Diamond Por ahí se te haga Un poco parecido Este era Por ejemplo Un tema Que pasaba eso The Grape Otro tema Que arrancaba Bastante denso Medio grubero Un tema Que estabas a punto De apretar el FF Y de repente Explotaba el tema Y se volvía Genial Increciendo Todo Con muy buena onda Así que Otro buen tema Insane Acá está La perla Del disco Porque tenemos El tema Más rápido Que ha hecho Mercyful Fate Ever El tema Más rápido Más Más poderoso Con doble bombo A las chapas De que empieza Hasta que termina Este tema Que les decía Insane Insane Me vuelve loco Literalmente Donde teníamos Un poco De cosa Más tirado Al trash Muy progresivo También Pero bueno Hay un corte Al final Por ejemplo Que era instrumental Solo A las chapas Y es buenísimo O sea Le pones una voz Podría Una voz gutural Arriba Y esto es Un death metal Progresivo Un trash death A full Así que Me encanta Tema para mí El disco Uno de los mejores Insane Por la cosa rara Que le habían metido Aquí por toda esa velocidad Y aún así Conservando toda La cosa oscura De merciful fate Temón Temón Kiss the Demon Un tema clásico De merciful fate Con esos ritmos clásicos De merciful fate Super básico Entretenido Tipo Level Tranquilo Pero hit Un temazo Buried alive Otro tema Que tenía un clima De principio De los noventas De toda esta Escalera En reunión De merciful fate Bueno Te traía un poco Por la cosa arábica También que les había Dicho hace un ratito Esa cosa In the shadows Time Un poquito de eso Se respiraba En Buried Alive Y bueno Tiene unos solos Bastante particulares Que son geniales Para cerrar el disco Teníamos el tema Número 10 No era el tema Número 9 Era el tema Número 10 Nine Que era una cosa más Si se quiere Un tema más Hipnótico Bien oscuro Y que justamente Estaba compuesto Por el guitarrista Esa era la rareza También Un tema bastante Denso Oscuro Y raro Muy raro Y muy bueno 9 Sabemos que este King Diamond Ama la numerología Y el 9 Es un número Que tiene una carga Súper Oscura Y satánica Es el último Número individual Después vendría el 10 Que ya sería un 1 Y un 0 Obviamente Y tiene Es como El llegar a la Perfección En numerología El último número El más compuesto 333 El que se multiplica Y bueno Tiene un montón De cosas Que ya les citaremos También Cuando haga La reseña De King Diamond Abigail Que tiene mucha Carga de numerología En el disco Así que vamos a dejarlo Más para ese momento Pero bueno El 9 Es un número Bien siniestro Bien a lo King Diamond Tengo aquí Para mostrarles Bueno Un cassette De Moan Rusia Creo que es Pasó una moto Le dije que hoy Había mucho quilombo En la ciudad El vinilo Increíble La tapa que les decía De Holm Que estaba de vuelta Emmerciful Fate Y nos dejaba esa joya Bueno el 9 También es un número Que cierra todo Que cierra una etapa Terminan los números Como les decía De un solo dígito Individuales Terminas la perfección Y bueno Justamente termina Esta etapa De Emmerciful Fate Termina con su disco Llamado número 9 De 1999 Hay mucha cosa Metida Les muestro El vinilo Que tenemos aquí Una revisión De Metal Blade Records Muy buena Impecable Revisión Hermosa Con un vinilo Rojo Transparente No sé Si lo llegan A apreciar Ahí Bueno Está Muy bonito También Tenemos El insert Les muestro Los discos Ya que estamos En un principio Solamente Mostramos un CD Y listo Muchos me dijeron Les voy a mostrar Los discos Que tenés Un montón Ahí en tu colección Si Así que aprovecho Aquí tenemos A todos los muchachos En En foto clásica De Emmerciful Fate Con esa cosa Medio oscura Lo bueno Que tiene el disco También Trae un pedazo De póster Pero les voy a mostrar La parte de atrás Que es lo más pedorro Que está bueno Igual Y la tapa La tapa de Hall Tenía que estar En grande Aquí se nota Lo llegan a ver Ahí Yo no estoy viendo Una mierda Bueno Un póster Tremendo Donde podemos ver Hasta Se distinguen Un poco Las pinceladas Y la cosa Del atril Los cuadraditos Muy bueno Me encanta Me encanta El color Que tiene esta portada Me gusta Que cierre Toda esa historia Que tengamos También Este Aquí a la calavera Con esos cuernos Clásicos De Emmerciful Fate El fuego Toda esa cosa clásica Está un poco Si bien con otro sonido Mucho más 90 Está todo muy bien Representado Este álbum Por eso es un disco Que me encanta Tengo aquí Un tape Muy bizarro Una edición Retro Bien No sé De dónde salió Esto Hermoso Bien Botleg Botleg 1000 Pero bueno Lo hermoso Es aquí el disco Acá está Miren la firma Para que vean Había vuelto Y bueno Como les decía Un disco que tenía Un poco de toda De toda esa carga De Emmerciful Fate Que no imaginábamos Ni ahí Que iba a ser El último álbum Porque Venía girando Venía Había entrado Este guitarrista Que le había dado Un motor Seguía todo Bien encaminado Lo teníamos A Shirley D'Angelo En el bajo Que muchos lo conocerán Tal vez Por Arkenemy Pero bueno La verdad que La banda había terminado aquí Y nos había dejado Un disco Que había vuelto A subir Al menos para mí Un escalón Un discazo Que tiene muy Muy buen audio Como les decía El único punto Para mí Es flojo Es la batería Chata un poquito Las composiciones Para mí Pero no deja De ser genial Así que nos vamos De aquí De la zona retro Con Merciful Fate 9 Espero que lo hayan disfrutado ¡Gracias!